Hola que tal, bienvenida y bienvenido a un nuevo video. En esta oportunidad te voy a enseñar como puedes crear GIF desde tu Mac con esta aplicación sencilla que es gratis además que se llama GIF Grabber. Vamos a empezar entonces, lo primero que debemos hacer es lógicamente abrir la aplicación que se ubica en la barra de menús de nuestro Mac, ok? Cuando la abrimos se nos abre también esta pantallita verde que es la pantalla de captura del GIF, ahora vamos al sitio donde nosotros queremos capturar el GIF, situamos esta pantalla verde en el sitio que nosotros queremos capturar el GIF y la redimensionamos a medida que abarque lo que nosotros queremos que salga en el GIF, ok? Cuando ya esté todo listo, nosotros vamos a dar donde dice Start Capturing para que empiece a capturar nuestro GIF, listo, a ello yo le di clic y empezó a capturar lo que es el GIF. Cuando nosotros queramos detener esa captura, solamente le damos en Stop Captura y separará la captura, se procesará rápidamente y ahora minimicemos aquí y minimicemos este cuadro verde. Ahora vamos a la imagen de la aplicación que se encuentra en la barra de menús, seleccionamos el GIF y aquí podemos editarlo, ok? Adicionalmente estas opciones que tenemos aquí es borrar todos los GIF que nosotros tengamos y seleccionar los frames que nosotros deseamos para ese GIF. Además de poder seleccionar si queremos que salga el cursor, ok? En este apartado de la edición del GIF tenemos si queremos redimensionarlo entre 100%, 75% o 50%. También tenemos las medidas de ese GIF, podemos generar una URL, guardar el GIF, el tamaño del GIF y recortar el GIF. Esto de recortar GIF, por ejemplo, yo puedo seleccionar que empiece en el frame 20 y termine en el frame 100, por ejemplo. Y aquí podemos obtener una previsualización, vamos a darle preview. Y aquí podemos observar como quedaría, lastimosamente esta pantalla no se puede hacer más grandecita, nos toca verla así chiquita. Si nos gusta como se ve, guardamos ese cambio, ok? Y volvemos a la ventana de edición que teníamos anteriormente. Ahora vamos a guardar nuestro GIF, le damos en salvar, seleccionamos donde queremos guardarlo, vamos a guardarlo en el escritorio, le damos un nombre al GIF y lo guardamos. Una vez guardado, vamos a ver como se ve nuestro GIF que hemos creado. Así es nuestro GIF animado, ok? Bueno amigos, yo espero que este video les haya gustado y si es así, ya saben, denle like, compártanlo con sus amigos para que ellos también hagan GIF y etiquetenme en los GIF que hagan con esta aplicación para yo saber que les fue de utilidad este tutorial, ok? Ya saben, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse para aprender más. Yo soy Keiner Charan y este es tu canal. ¡Gracias!